Pues ya se sirve en la taza, le dice la premia y que la to'l mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente, acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente, se chida y valvin y donde está mi gente Sale y perrea, bum bum, sale y perrea mami, sale y perrea, wow wow, sale y perrea